Yo, evidentemente, yo creo que después de las intervenciones de ambas, poco me queda más que decir. Saludarles de nuevo en esta oportunidad. Siempre a los colectivos de la Tierra de San Juan, de Guía, la asociación de vecinos también, aquí de Alcalá, los amigos y amigas que han venido de otros lugares y que hoy están aquí, con centrales, y en definitiva, a todos los que quieren poner en estos días complicados, a veces difíciles, por optimismo, ganas de vivir. Y como decía también Raquel, el salir de casa, y no porque uno des de la casa porque en la casa no esté bien, sino porque también hace falta otra parte de la vida, en la que aparte de compartir con los más cercanos, tengamos la posibilidad de intercambio, de relacionarnos, de vivir con las personas que conocemos, con esas que forman parte de nuestro municipio. Me alegra siempre venir aquí, como al resto, pero en este caso en particular es que cuando me recuerdan que estoy invitado a venir a la fiesta de Tincara, es como si me anunciaran que llega la Navidad, porque siempre asocia más cosas, y siempre es un buen momento, luego, para venir, reencontrarme, salir de la dinámica del ritmo diario en el que uno está metido en los espachos. Y desde luego eso hace falta, porque le permite a un alcalde tener contacto directo con el que ocurre, con el acontecer de ahí, y al fin y al cabo con lo verdaderamente importante, que son las personas. Gracias por darme esa oportunidad, y desde luego por compartir un año más este fiesta con ustedes. Gracias. Un saludo también por la representación que recibimos, que hay representantes aquí, y son bienvenidos a nuestra... Claro, y usted también se olvida que a partir de cuando terminemos estas actuaciones aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues te envíen los socios y los invitados, tenemos una cena, así que espero pasar hasta aquí. Venga, y animarse a los demás, los que no son socios, a hacerlos. A hacerlos, vale. Y están todos los invitados, como digo, Angelita, vale. Nos queda solamente una actuación al finalizar... Sí, sí, Angelita. Al finalizar la actuación, formamos todos al salón de la tercera edad, cruzamos la calle, con cuidadito, y vamos a cenar. Así que, yo ahora le, antes de presentar al siguiente número, un aplauso a todos ellos, porque le vamos a cenar. Y vamos a cenar. Vamos a cenar con la actuación que teníamos preparada. Como les decía, anteriormente, han trabajado muchísimo, vale. Y ya, como colozón final, ellos quieren, ellas y ellos, que están aquí todos ya preparados, quieren dejarles un buen sabor de boca. Y como un número final, donde nos van a hacer recordar y rememorar con muchos recuerdos, vale. Así que, todos ustedes, si también quieren levantarse de los asientos y bailar, pueden hacerlo. Así que, los dejo con el grupo de chicos y chicas de Pingala, con unas canciones de los años 60. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Y me amamos y pues no me sale Y me salve y me salve ¡Claro que venga! Os contigo, contigo, contigo Debe a todo esto ¡Claro que venga! ¡Claro que venga! ¡Claro que venga! Me salve y me salve ¡Con esta a la mi casa! ¡Claro que venga! ¡Claro que venga! No lo sentís ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.